Es hora de adentrarnos en un nuevo hito de Leo Massey, quien ha marcado un momento histórico durante su travesía en Estados Unidos con Ender Miami. Su contribución fue clave en su retorno como titular con la camiseta del equipo en la MLS frente a Kansas, donde brindó una asistencia magistral y anotó un gol espectacular que aseguró la victoria 3-2 ante Kansas City, rompiendo así una racha de cinco partidos sin ganar. Pero más allá del ámbito futbolístico, la presencia del líder argentino siempre genera un gran impacto. El partido del sábado pasado volvió a demostrarlo con claridad, en el estadio Arrowhead de Kansas, donde Ender Miami jugaba como visitante, una multitud de aproximadamente 72 mil espectadores se congregó para presenciar su magia en acción. Este marcó el cuarto partido con mayor asistencia en la historia de la MLS, quedando a solo 10 mil espectadores del récord establecido durante el enfrentamiento entre Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC en 2023, en el Ross Bowl de Pasadena, con una asistencia de 82 mil personas. La notoriedad que Messi genera conlleva a que su guardaespaldas personal, Yacine Cheuco, deba permanecer cada vez más alerta ante posibles contratiempos debido al fervor que rodea a la figura del futbolista. En el minuto 91 del partido, Cheuco se vio obligado a realizar una acción que capturó la atención de todos, al percatarse de un niño que se aproximaba a Messi en el campo de juego, se lanzó en un sprint veloz para interceptarlo. Este momento fue captado en video desde las gradas y posteriormente inmortalizado en una fotografía en la que Messi aparece junto al niño. Previamente al encuentro entre Sport en Kansas City e Inter-Miami, el mundo del deporte fue testigo de un momento memorable en el Arrowhead Stadium, cuando Patrick Mahomes, el legendario jugador de los Kansas City Chiefs y tres veces campeón de la NFL, se encontró con la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi. A pesar de la importancia del partido, ambos astros deportivos tuvieron la oportunidad de saludarse antes de que los equipos salieran a calentar en el campo de juego. Cuando Mahomes divisó a Messi en el túnel de los vestuarios, el capitán argentino se acercó y, para sorpresa de muchos, intercambiaron algunas palabras en inglés. How are you? Preguntó Mahomes, mostrando su entusiasmo por conocer al legendario futbolista. Messi respondió cortésmente, Nice to meet you, encantado de conocerte. Estas breves interacciones se volvieron virales y captaron la atención de los fanáticos en las redes sociales. El what habla como le plays, aseguró un usuario al ver el video. Increíble, exclamó otro, mientras que un tercero comentó, habló en voz baja pero pude escucharlo. Se niega a que la gente común no escuche hablar inglés, jajaja. Mahomes, además de ser una figura destacada en el fútbol americano, es accionista tanto del sport en Kansas City de la MLS como del Kansas City Current de la NWSL. Acompañado de su esposa Brittany Mahomes, su presencia no pasó desapercibida, ya que el estadio, habitualmente hogar de los Chiefs de la NFL, albergó un récord de asistencia de 72.000 espectadores para un partido de fútbol, estableciendo así un hito histórico en la Major League Soccer como el tercer partido con mayor asistencia de la historia. Solo detrás de Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC, 82.000 en 2023, y Charlotte vs. Los Angeles Galaxy, 74.000 en 2022. Además de ser el escenario del emocionante encuentro entre dos figuras icónicas del deporte, el Arrowhead Stadium también está entre los lugares seleccionados para albergar la Copa Mundial de 2026, consolidando su estatus como un sitio histórico para el fútbol a nivel nacional e internacional. Sin embargo, aún resuenan los ecos de la eliminación de Andrew Miami contra Rayados de Monterrey. En este contexto y en relación a Messi, Ricardo Gareca, entrenador de la selección de Chile que enfrentará a la selección argentina en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos, compartió su opinión, creo que seguirá jugando hasta que lo desee y se sienta motivado. El cuerpo técnico le asegura un lugar. Lo veo altamente competitivo, el otro día perdió contra Monterrey y estaba visiblemente molesto, muy enfocado. Además, añadió, para mí, tuvo un desempeño maduro en el mundial. Asumió el rol de capitán, el de líder. Transmitió calma a todos, al público, a la gente, a todos los argentinos. Lo veo muy seguro. Así concluyó el seleccionador de Chile. Prepárense para una noticia increíble sobre Leo Messi que está dejando a todos boquiabiertos en las redes sociales. La actuación del genio argentino en el reciente partido del Andrew Miami ha desatado una ola de comentarios y reacciones en línea. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, les contaré con lujo de detalle. Imaginen esto, el Andrew Miami estaba luchando contra la adversidad abajo en el marcador, cuando de repente aparece la magia de la pulga. ¿Qué hizo? Pues, nada más y nada menos que una asistencia deslumbrante para igualar el marcador. ¿Y eso fue todo? Ni de lejos. Poco después, nos deleitó con un golazo desde fuera del área que dejó a todos con la boca abierta. ¿Cuándo ocurrió esto? En el minuto 6 del segundo tiempo, cuando Messi recibió un pase brillante cerca del área rival. Con un control magistral, acomodó el balón y disparó con fuerza, enviando la pelota a las redes por encima del portero rival. Un momento de pura magia futbolística que nadie querrá perderse. Como era de esperar, las redes sociales explotaron con videos del gol de Messi desde todos los ángulos imaginables. Desde las gradas hasta las zonas más remotas del estadio, las imágenes se volvieron virales al instante. Pero aquí viene lo mejor, ¿han visto las reacciones de la multitud? Fueron simplemente épicas. Desde celebraciones eufóricas hasta gestos de asombro, el público no pudo contener su emoción ante la genialidad de Messi. Pero espera, hay más. Además de su brillante actuación en el campo, Messi demostró su compromiso al jugar los 90 minutos del partido y mostrarse activo durante todo el encuentro. Un verdadero líder dentro y fuera del campo de juego. Hablemos ahora de los números impresionantes que ha acumulado esta temporada. Con 7 goles y 4 asistencias en 8 partidos, Messi ha sido una fuerza imparable para el Enter Miami. Aunque una lesión lo ha mantenido alejado en algunos encuentros, su impacto en el equipo es innegable. Pero aquí no termina la historia. Gracias al desempeño sobresaliente de Messi y la conexión única que tiene con Luis Suárez, el Enter Miami lidera la conferencia este. Suárez, quien también brilló en el Barcelona, ha demostrado que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la MLS. Sin embargo, como suele suceder, no todo son noticias deportivas. A veces, surgen anécdotas que nos dejan con la boca abierta. Como el incidente ocurrido durante el partido contra el Sport en Kansas City, donde un espontáneo decidió saltar al campo para tomarse una selfie con Messi. Increíble, ¿verdad? El intrépido fan logró su cometido, pero fue rápidamente interceptado por el guardaespaldas de Messi, quien detuvo sus intenciones en seco. Una escena que dejó a todos los presentes sin aliento y que, sin duda, será recordada por mucho tiempo. ¿Pueden creerlo? El fútbol nunca deja de sorprendernos. Y con jugadores como Messi en el campo, siempre hay algo emocionante que presenciar. Así que no se vayan, porque aún queda mucho más por descubrir en este fascinante mundo del deporte. Increíble noticia relacionada con Leo Messi que ha causado revuelo entre los seguidores de Cristiano Ronaldo. El joven mediocampista británico Jude Bellingham, apenas con 20 años de edad, se ha erigido como una de las principales figuras del Real Madrid desde su llegada a la institución merengue, demostrando ser una pieza fundamental en el equipo y llevando sobre sus hombros una gran parte de la responsabilidad en los triunfos, sin que esto le genere ningún tipo de presión. Bellingham, en esta ocasión, se encontraba fuera del terreno de juego cuando fue consultado sobre el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos gigantes del fútbol mundial que continúan demostrando su grandeza, y el joven británico ofreció su opinión. La dinámica del desafío consistía en desplazarse hacia la derecha o la izquierda dependiendo de la respuesta que quisiera dar, y aunque titubeó por un momento, Bellingham finalmente optó por Messi en lugar de Cristiano Ronaldo, desatando así una polémica que no pasó desapercibida, dado que CR7 es considerado uno de los ídolos máximos del Real Madrid, mientras que Messi es el emblema del eterno rival, el FC Barcelona. Hace dos años, cuando jugaba en el Borussia Dortmund, Bellingham también había elegido al astro argentino por encima del portugués, sin embargo, en aquella ocasión no generó tanto revuelo. En aquel entonces, Bellingham afirmó, Messi es superior, simplemente porque no parece humano, mostrando así su firme convicción. En esta ocasión, una vez más optó por la pulga, y aunque lo hizo con cierta vacilación y siendo consciente del potencial impacto de su respuesta, se inclinó por el campeón del mundo, lo que ya está generando críticas y descontento entre los seguidores del Real Madrid, quienes se sienten afectados por la elección de uno de los referentes del equipo actual, a pesar de su corta edad. Ahora, pasemos a una actualización importante de una noticia que ha involucrado a Leo Messi esta semana. Entre las jugadas más destacadas del partido entre Colorado Rapids y Inter Miami por la Major League Soccer, hubo una que no estuvo relacionada con el fútbol. Nos referimos a la incursión de una niña en el campo de juego con el objetivo de tomarse una foto con su ídolo, Lionel Messi. Sin embargo, esta acción podría acarrearle una costosa multa y la prohibición de asistir a los estadios de la liga. El incidente ocurrió el sábado, 6 de abril, durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Colorado Rapids. La joven irrumpió en el campo de juego gritando y leo, leo, hasta que logró alcanzar al futbolista argentino. Una vez junto a él, se tomaron una foto rápidamente antes de que el personal de seguridad del estadio interviniera para retirarla del lugar. La reacción de Messi evidenció la calidez del jugador rosarino de 36 años. Según relató la niña, miró a la cámara y me dijo que corriera, reveló Antonella después de que el video que publicó en su cuenta de TikTok se volviera viral, plataforma en la que cuenta con 71 mil seguidores. Antonella Siegert, de 12 años, podría enfrentar una multa de 15.000 dólares por ingresar al campo de juego, según Univision. Para hacerlo, se aprovechó de que el Chesterium no cuenta con vallas ni cercas, lo que facilitó su ingreso. Además, logró evadir a los guardias de seguridad y al propio custodio personal de Messi, Yacine Cheuco. Además de la multa, la niña podría ser vetada de todos los estadios de la MLS. Esta prohibición también afectaría a su padre, Carlos, quien la acompañó al estadio de Ender Miami ese día y era responsable de su hija menor de edad. El código de conducta de la MLS establece que cualquier aficionado que viole cualquiera de estas disposiciones puede estar sujeto a sanciones que incluyen, entre otras, expulsión sin reembolso, pérdida de privilegios de entradas para juegos futuros y revocación de abonos de temporada. Entre las normas se encuentra no ingresar o intentar ingresar al campo, la pista del campo, el túnel o cualquier otro lugar distinto al permitido por el boleto o credencial del aficionado. A pesar de las posibles penalizaciones que enfrenta, Antonella no muestra demasiada preocupación. Comentó lo siguiente, estoy muy feliz. Cuando me agarraron los de seguridad, toda la gente comenzó a aplaudirme porque fui muy rápida, aseguró la niña, ferviente admiradora de Messi. También expresó su felicidad en Instagram, nos cambiamos a la barra brava y esperé el momento oportuno, y solo corrí y corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a él. Esos segundos en los que lo abracé fueron los mejores segundos de mi vida. Gracias a Roba Leo Messi por ser tan humilde y acceder a hacer este momento realidad, así lo dijo la niña. Para concluir, añadió estas palabras, sin duda alguna, el mejor día de mi vida. El día en que pude cumplir mi sueño, el día en que ocurrieron muchas cosas para que todo pudiera lograrse. Hice todo lo posible para estar en ese juego en Miami, viajando desde lejos, los asientos que teníamos estaban muy arriba, así que llegar al campo iba a ser imposible porque había que saltar alrededor de 4 metros.